Me gusta la chocolate, mami Mi alma te llama, tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera Ay, 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 tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, papito, mi alma te llama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma te llama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Mami, mami, escúchame mami, mami, escúchame mami, mami, mi corazón, las palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no ves, no mami, mami, tú eres, ay mami, ay mami, tú eres mi alma. Ay, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 papito. Dame, dame, dame tu alma, bonito, papito, mi alma, te ama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma. Choco, 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 ch Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.